¡Suscríbete! 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 ¡No mames! Mejor el de laca Güey, ¿cuántas metieron? ¡No mames! ¿He visto ese carro? ¡Qué pinche mada, güey! ¿Qué pedo con la... Con la... ¿Con la... ¿Cómo se llama eso? La Datsun La Datsun ¡Hombre! Es un chingo, güey Debes que comprar los chidos, güey ¿Y qué tienes que hacer para desbloquearlo? A ver, va a andar No, bien, no Es un súper lo quiero, eh Aumenta tu nivel A ver, entonces, ¿qué pedo? Tengo que ir allá. A ver, voy a ir a ver, ya voy a ir a ver qué pedo. Vamos a ver qué pedo con el L.C. porque se ve bien puta madre. Hola, si algunos chicos que conozco me dicen que eres piloto, ¿has escuchado que otro leches ya? Dirígete a Cifras para subir la escena. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. Yo quiero ser Supra, eh. Supra debe estar en el garage. Deja corto aquí. Bueno, vamos llegando al Club de los Santos a ver qué pedo que hay aquí. O sea, yo tengo que estar... Ah, mira. Qué pedo. Ah, mira. Huawei. Y... Qué pasó... Ok, vamos a ver. Creo que tenemos una cinemática, ¿no? Una mamada así... No hay un vídeo porque no tenía Telmix, banda. Ven que tenga Intelmix A ver, vamos a ver Echa el muerla ya ¿Eh? ¿En el muer? Venga, voy ¿Qué es el nivel de Lenny ahí? Un dominguito Ese güey se parece al No hay ropa nueva, güey, yo digo Ah, por eso dice que Porque no vas a poder tener armas, ¿no? No, 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 no Este es mi lugar, ven a encontrarme aquí Oh, mierda Ese es el que ya estaba, ¿no? ¿O es el nuevo...? Muy bien mañana de parranda, hijo No, 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 no El lito del GTA Se me acabó ¿Había alguien por esa propuesta de negocio? Si alguien hará un trabajo con el trabajo, es tú, chica Yo trabajo, estoy trabajando Es percolando Just leave it to me, ¿ok? No te va a dar demasiado Estamos a empezar de aquí Entiendo Ok ¡Para! 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 Porque no, porque la Kuzma es más grande, ¿no? Sabe como los larguitos Sí, a huevo, wey Pues estoy viendo, wey, pinche mamón ¡Suscríbete al canal! Hay muchos carritos buenos, ¿eh? Aquí te puedes copiar tú, Neus. ¡Ay, la taconeta era! ¡Cómprate una mecía de mini para poder monetizar! ¡Ah, chinga tu madre! A ver, déjame, compre esa mamada. Para hablar con mi membresía. ¡Ay, no! Y ya sin hambre. Alcanza el nivel del puesto de 20. Vamos a ver una membresía. ¿Cincuenta mil? ¿Costo? Cincuenta mil, dijo. Sí, tiene hambre la vieja. Mira, hasta aquí están dos custones. Hay un nuevo coche. Le completan el desafío. Oh, coche. Mira, padre, el porche nuevo. Es un panamera, ¿no? No, es un caimán. Es un panamera. Es un caimán. Es un zanzeta. No, este se compra para el Revit y Furioso. Y este es un Lancia, ¿no? Algo así. Güey, Nissan se sabe puda madre. Tokio. Este es el Tokio y el otro. Ya se ve bastante, ¿no? Es un montón de dieta. Y dice, aquí les doy una persona que se aprenda. La ropa que se le da a la mercancía. Así como nuevas especies especiales. ¿En serio? Es un Nissan zeta, güey. Este es un Lancia, creo. Y este es un Porsche. No es un Nissan. Este, ¿qué pasa? Un sabre. Este, pues aquí. Un sabre. Un sabre. Un sabre. Muy buenos tunings, eh. Un sabre. 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 ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué pedo? Un sabre. No, tengo que verlo. El almacén, a ver. Pero yo quiero salir. El carro, güey. Estoy viendo los carros que hay. Soy puro de todos. Bueno, bueno. Sí, ahorita. Sí, aquí está. ¿Dónde está perrote? Ah, desde aquí venden ropa. Mira, se puso su tianguis aquí. Si venden de marcas, te compras todo. Ah, qué gay eres. Aquí abajo. Ven las prendas superiores. Están perrotadas, eh. A ver, vámonos ya. O sea, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Ah, no. Espérate, espérate, espérate. A ver, pon el cuaderno. A ver, pon el cuaderno. Vi que ven unos nuevos rines, güey. Mira que está el Mazda. Güey, el Mazda te parece un chingo. Para hablar con qué? Ahí está el otro, mira. El rojo. No, no. Para hablar con la ilusión de la carrera. Sí, sí, sí. Pero quiero ver qué más jueza. A ver, déjame salgo. Sí, sí. Es un cabello. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A ver, y lo que puedo mostrar las opciones del vehículo. Asilar al motor. Modificar vehículo. Circuito de prueba. Salir del club de coches. O control sin su vehículo. Sí. Circuito de prueba. A ver, circuito de prueba. ¿Dónde está? Entrar con jugadores y estar solo. No, no. Esas son carreras. Pues déjame. Salgo, güey. A ver. Quiero ver lo del almacén y eso. A ver, ahora déjame. Meto algo. Lo que es así no sé qué pedo, güey. ¿El reproductor? ¿Qué tengo que hacer o qué? ¿Cuántas mierdas? No, lo borré. Pendejo que soy. A ver, déjame lo busco. A ver, ya compré esa mamada. Mi marco se fue. No se vea si te lo llevo. A mí no me ha hecho la verdad. Decidieron los trabajos. A ver, a ver qué pedo. Compré la casa de mi titano. A ver, déjame algo de... Ejecuté ahí, bo. Uy. O sea, yo creo que veo que estar como que empezaron a iniciar. A ver qué pedo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Te vas a qué? A la cara. Allá arriba, güey. Este no es de... Ah, algo ahí. A ver, ahora... ¿No les dejo a grabar? Ya les di a grabar, ir a... Estar en cinemática. Acá no te pichas mecánico. Ah, ese cagadero. Ah, ese es el pollo del modimine, eh. Ya, se le va a ganar el modimine, Gabo. Tú estás solo. Le ganó el modimine a mi Gabo. Pobre... Pobre pendeja. Pinche play, oh mames. Tienes cara de que te gusta putearme, mamá, este güey. ¿Y play? Es que ella está bien muguroso. Atrae sus discos en su mochila de pinche primo. Ok, voy a hacer esa misión y ya le... Guay, pinche pelino, mamá. No, 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 no Dejame ver que onda, vamos a ver lo que puedes hacer Yo creo que pedo con eso de reproductor Es la moda y mana Que parca perro Que parca perro Que parca perro Mata la heredera gana Que no vuelve a matar ¿Qué pasa con ese güey? Corre, corre, corre Hay que darle su Audi a la... Abuela La vieja de la modima El pelón con un sombrero, ese nunca lo habías visto Al pelón con un sombrero Vámonos Este no es el nuevo güey Es un Audi Pero como que Audi sería El pelón con un sombrero Se me perroten El pelón con un sombrero Esta chica pero... Hola ¿Qué servicio estás buscando? Callme de vuelta cuando descubras cómo funciona ese cerebro Muy gordo, muy pesado Como que muy pesado Ajá Muy bien Si hermanito Ahora a ver qué pasa Eso no cae Eso no cae ¿Qué? En el cabo está aquí atrás de mí Sentado Como un viejito Ahorita, ahorita te dejo jugar Fortnite Es que le traje la nave Esa era su vieja ¿Por qué ella no puede ir? Se le caen los huevos al morir ¿Y esa era? No, hijo Nah Ejército de oriente Lalo ¿No viste que estaba haciendo? No ¿No viste que estaba haciendo? Pa madre El Lalo, su valedora del Lalo Ah, toquecito eh, ya se emocionó mi mono No, no, no no Noения No, no, no No, no, no es que estés hablando ese huey Por eso habla Los dos de nosotros pusimos los dedos a mixe Nos queríamos un plan Pegamos, reinos, gobernador Nos tenemos todo ¿Y por qué Modymango eso? ¿Por qué ese wey? ¿Por qué se ve más malo? Si está el Kenny Music y el Pam ¡Ya chingamos! Ya, eso fue todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Es un chingo, güey? ¿Aquí quién te pone? Presionar el tablado de abajo, seleccionar uno de los contratos que ofrece Ok, esto de aquí es donde todo viene a un lado Gracias a ti, tenemos el negocio Gracias a mí, tenemos el equipo Y gracias a Kenny, tenemos el trabajo Seriamente, mi hombre puede mingar como una mierda Aún no, 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 no. ¡Los clientes vienen a él para llevar la idea y mantener las manos limpias! Este plan de trabajo te dirá de todo lo que más es el que ha usado Lo que sea que haya disponible, lo ponemos aquí Hay más cosas que saldrán a la línea también No te hace un pequeño corto, pero actúas correctamente, drive y trabajas correctamente Y te pagas correctamente Solo念as en uno de ellos a un tiempo ¿No eres limpio? Y pensabas antes de lo que no loسen Órale Bueno, ya Eso fue todo De la reacción al DLC Y Gabo está ahí Atrás de mí Viéndome Como comento mi video ¿Sí o no, Gabo? Y ya Ah, era CDMX en la mesa Esa es la mesa De las fiestas Esa blanca de metal Nada más que está En forradame Y bueno, ya Eso les ha gustado Déjensele like Suscríbense Y Gabo Ah, sí ¿Qué va con el Michelin? Y bueno, ya Eso fue todo Espérenme Audio Audio Bueno, no tengo audios Pero te voy a ponerle Que caiga ¡Me voy a la verga!